Hola que tal amigos, aquí me está el Soto 333, en esta ocasión estremos la canción que se llama Carro Blindado de los Huracanes del Norte, la canción está en toma de Sol Sostenido en el tono original que lo tienen ellos, más o menos basado a lo de ellos recuerden que si les gusta nuestro vídeo déjenos un like, suscribanse para que sigan viendo nuestros futuros vídeos y recuerden que también les pueden apoyar en la página del patrón, para que sigamos oyendo más vídeos, la canción empieza aquí en tono de Do, se va a ir a Do, se va a ir de Do a Fa 5 pisadas en Fa, luego de Fa vamos a ir a Re Sostenido Fa, Re Sostenido, Fa, Do y Sol Sostenido Do Sostenido, Do y Si Bemol usando esto, no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer aquí, otra vez luego de Si Bemol vamos a ir a Re Sostenido Fa, Re Sostenido, Fa, Do y Sol Sostenido, otra vez una vez más lo voy a hacer todo despacio para que vean bien las pisadas pues ya saben ahí esta la canción, una melodía, una intro de una melodía muy 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 sencillo pues ya saben cualquier duda o cualquier pregunta van a dejar aquí en el vídeo, en los comentarios en la página de Facebook, ya saben pueden encontrar con MrSoton33302 1, 2, 3, 0, 2 1, 2, 3, 0, 2